Música Muy buenas bonicos y bonicas mías y bienvenidos a un nuevo weekly Bueno, ¿nuevo semana conmigo? ¿De qué manera? Porque estamos a miércoles Pero bueno, se me convalida porque había otras semanas que he estado de lunes a lunes, así que bueno, en principio chicos es que no pensaba grabar esta semana conmigo, perdonar las pintas que me llevo, pero acabo de venir de sacar de narizotas y son como las 9 menos cuarto de la mañana y pues no llevo nada en la cara En fin, que me enrollo, que el caso es que no pensaba grabar weekly, la verdad, no pensaba grabarlo ¿Por qué? Porque hoy justo, ahora mismo Carlos está yéndose para Los Ángeles entonces digo, voy a estar un poco de bajona quizá esta semana, no soy yo como la mejor amiga o como para que os haga yo un vlog, pero luego por otra parte he pensado digo, pues me va a venir bien, ¿no? Porque así queréis o no, me hacéis compañía, charlo con vosotros no sé, de repente ha sido como, mira, da igual voy a grabar, que yo creo que me va a venir muy bien pues empezamos el weekly así, os voy contando y ahora voy a recoger un poco la cocina y a desayunar, y os voy diciendo, pero bueno yo creo que me va a venir bien hacer esta semana con vosotros porque así estoy más acompañadica que hasta dentro de una semana el señor Carlos no viene porque está ahora mismo de camino a Los Ángeles bueno, de hecho, miento, ahora mismo está en el aeropuerto y hasta dentro de unas horas no sale, pero bueno ¿Qué vamos viendo? Una semana un poco rarada estoy un poco raruncia porque es verdad que cuando se va estoy un poco más así, entre como tristona y bajoncilla sé que es una semana y que se va a pasar en un peo y cuando me quiera dar cuenta ya está aquí pero bueno, es que como siempre os he contado yo llevo con Carlos toda mi vida entonces cuando no está, pues lo he hecho en falta esa es la realidad así que nada, voy a comer algo que yo con el estómago lleno veo las cosas mucho mejor y luego seguimos con el día y Narizotas está ahí esperando al señor Carlos a ver si vuelve pobrecica mía, es que ellas también lo he hecho en falta mirar cómo se ha quedado las Narizotas eso de ahí está mojado porque he estado limpiando un poco esa zona ¿Qué pasa, Kuchi? Estás triste ¿Qué hacía si hay pan zurrada sin vergüenza? ¡YES! ¡Que te como! Ya son las 11 y cuarto ¿Y qué me voy a poner a hacer? Efectivamente jugar al Star Tew Valley que no, hombre, que no la verdad que no sea por falta de ganas lo que voy a hacer ahora va a ser seguir editando a esta buena muchacha que ya me queda nada el final del vlog me queda editar esto y poner unas musiquitas y lo tengo listo que lo tengo que dejar preparado para hoy como siempre apurando al límite así que nada, voy a ponerme a editar que yo creo que una horita o así acabo y seguimos con el día que por cierto creo que no lo he enseñado pero mirad qué fondo me he puesto animado más chulo del Star Tew Valley porque ya sabéis estoy enferma estoy enfermara quiero tener todo del Star Tew Valley el fondo de pantalla una carcasa para el móvil una camiseta, una sudadera una taza todo del Star Tew Valley así que muy bonito ¿Qué os parece? a mí me flipa ¿Cómo es esta cosa que acabo de salir del estudio? y me encuentro a un cocho ¡Ay muñeco! pero gorda ¿Cómo estás ahí tan agustito? ¡Sien vergüenza! ¡Ay Dios mío! ¡Qué agustito estás! la mancha que me dejó ahí que no se quita cuando le echo la pipeta a la sinvergüenza ¡Qué agustito estás eh gordi! ¡Ay madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira las zapatitas! ¡Mira las zapatitas! ¡Es que es una conejita! Ya voy a comer y me he preparado esta pizza que es esta que son más chiquititas que vienen dos en Mercadona de jamón y queso y como podéis ver le echo cositas y le suelo echar cebolla en polvo ajo en polvo y orégano y ya con eso le da otro toquecito le da otra cosita y nada, me la voy a tomar ya porque en un par de días se va a poner mala y he dicho pues mira no sé qué hacerme ya es tarde porque ya son las dos y pico y he dicho pues ahora voy a hacerme esto y ya estamos ready me he picado leyendo fuera ya ha habido algunas zonas por aquí que se me han quemado pero bueno la he sacado yo creo que bastante óptima así que a comer por cierto que no sé si os habéis enterado pero aquí en Españita ya ha empezado la creo que es la temporada 12 de Masterchef así que nada es la de los anónimos y por supuesto la estoy viendo por ahora la verdad es que de todos los que hay no me cae bien ninguno sin más por ahora no he cogido la simpatía con ninguno me parecen todos un poquito así que nada iremos viendo el avance y lo iremos comentando como siempre como todos los Masterchefs acabo de terminar de hacer Steam y estoy bajando las buenas escaleras porque van a venir mis señores padres así que nada un stream muy guay que vicio al estar de BLE mañana vamos a probar hacer un cooperativo que básicamente pues el cooperativo es que se juntan varias personas de mi stream hacemos una granja en conjunto y jugamos todos juntos en esa granja y eso es una maravilla así que mañana vamos a probar el cooperativo pero wow estoy encantada es que me está flipando y nada estoy hablando con Carlos porque bueno siempre pagamos el wifi para mantener el contacto porque a mí me mata bueno y él también pero más en concreto a mí que estoy aquí porque al final allí en el avión pues no le queda otra pero siempre activamos el wifi allí en el avión y ya me ha dicho pues que le quedan como 6 horas para llegar y que se le está haciendo insufrible el vuelo que le está costando mucho así que nada está por el mío que todavía le queda un ratico ahora mismo son las voy a mirarlo aquí creo que son las 7 sí justo y te lo dice el Tama son las 7 de la tarde y nada en un par de minutitos en principio van a venir mis padres a merendar a estar un ratito conmigo a hacerme compañía y ahora lo sigo cortando pero en fin el Stardew Valley una maravilla os aconsejo mogollón que lo pilléis cuesta muy barato son 13, 13 y 15 euros depende si lo cogéis en la Switch o en Steam en el PC incluso está para móvil para dispositivos móviles y para tablets y cuesta 5 euros 4 o 5 euros y merece muchísimo la pena así que os lo recomiendo mogollón sí que voy a dar mucho a la tabla con el Stardew Valley pero es que es tan increíble este juego lo he descubierto ahora bueno yo lo sabía desde hace mucho tiempo pero es que lo he descubierto y estoy muy cansino no lo sé y creo que no sé si está por ahí narizotas sí bueno es que no la veis bueno estoy haciendo la luz vais a ver ahí está ahí está la coche porque dice esta señora que está haciendo hablando ya sola no estoy hablando sola narizotas estoy hablando con toda mi comunidad con esta gente bella que está detrás de la cámara ¿entiendes? a ti te da igual todo yo creo que se estamos quedando porque dirán ¿qué hace esta señora ahí abajo? y nada ahora cuando vengan mis padres ya se van a poner todo contenta uh mira acaban de llegar así que nada os dejo por aquí y vamos a merendar como la luna necesita la luz no nos importa no nos importa los otros no nos importa ya estamos a miércoles y son las 11 menos cuarto para ser exactos y estoy preparada para empezar stream ahí lo tengo todo preparaico y ya pues nada cuando queda la canción un minuto de canción en un minuto abro stream así que nada ya está hablando con el señor Carlonce con el señor Jus Bando y ya me ha dicho que ha llegado que todo bien lo único que aduanas y todo eso estupendo pero que cuando han ido a coger el coche han tardado dos horas en llegar al apartamento porque había un atasco brutal pues si no sabéis allí en Los Ángeles es común pero muy común que haya atascos aunque haya carreteras de seis carriles siempre está petado así que nada llegaron reventados allí a casa pero bueno ya están ya están jugando ahí en sus ángeles y iremos viendo a ver qué tal se da y os iré contando y ahora por nada me voy a poner aquí a jugar que voy a jugar con lo que os comenté ayer que voy a hacer un cooperativo para jugar varios del stream juntos y vamos a hacer una granja de mamarrachos así que yo creo va a estar guay una mañana guay y luego me voy a ir a comer con la familia pero bueno luego os voy contando que ya os digo tengo que empezar en nada y que me pille el toro ya he terminado de hacer stream me he preparado me he puesto como siempre mi buena sudaderica ahora que es que ya sabéis cuando me da por una sudadera ya está no me la quito os acordáis cuando me dio por la de Mickey Mouse una que me compré en H&M que tampoco me la quitaba pues armada por esta de Howard bueno esto pantaloncitos de Juan Clau y Converse y lista y me voy a comer con la familia unas buenas albóndigas y os venís conmigo así que nada vamos que nos vamos acabo de llegar a casa son las 7 de la tarde estoy muñeca toda la tarde de niños parque por aquí parque por allá yo estoy más a gusto en casa sin hijos sé que luego voy a tener mis contras cuando sea mayor pero yo es que ahora llego aquí a casa con Arizotas que está ahí tranquilita tumbada le ha dado mucha alegría verme me ha recibido a topísimo ahora me quedo aquí tranquilita antes de irnos dentro de una horita así que nos iremos a dar un paseo me pongo Masterchef me quedo un ratito aquí de chill porque hoy tendría que ponerme a grabar un vídeo para TikTok pero va a ser que no lo voy a hacer mañana hoy ya estoy muñeconcia y de hecho me voy a quedar aquí un ratito de chill mientras termino de ver Masterchef qué a gusto de estar en casa dios mío qué a gusto de estar en casa y veis ahí tengo puesto Masterchef y ahí hay una narizotas que mirad qué maravilla se queda tumbada y no da un ruido gracias nariz por ser tan maja y dejarme descansar una horita y ahora ya nos vamos cariño así que aquí de chill oh qué a gustísimo dios mío una maravilla qué a gusto en casa de verdad es que yo soy una persona que de verdad ama su casa la gente que no le gusta su casa no lo entiendo bueno habrá de todo pero yo gareña a tope ya he llegado del paso de narizotas voy a hablar bajito porque estoy aquí en el patio delantero y no quiero que me oigan los vecinos ya son las nueve este es el momento así que estoy como más a ver lo llevo bastante bien nada que ver con los años anteriores que lo llevo bastante peor estoy ya bastante acostumbrada pero es cierto que estas horas hasta que me voy a la cama luego ya cuando me voy a la cama que ya es momento de descanso te metes a la camita ya leía racotillera o ayer como metió por hacer pixel up pues bien quedo dormida y ya empezó el día y durante el día sin problema pero ya esta hora de nueve a once o así estoy un poco desubicada porque claro estoy acostumbrada a estar siempre con Carlos cuando llego a casa a ver a alguien entonces ahora estoy así un poco más no tristona pero así como un poco más sabéis un poco más ñoñetas pero bueno nada se me pasará ahora en cuanto me haga la cena y como un poquito se me pasa pero si es verdad que estas horas son las más dentro de que estoy bien pero es un momento en el que estoy sola que más lo noto pero bueno por suerte tengo aquí a Narizotas haciéndome siempre compañía que ya la he sacado un día más un día menos para que vuelva el señor Hurvando me ha sido un día de no parar bastante cansado así que mañana os voy contando simplemente quería contaroslo y así hablo y charlo un poquito con vosotros nada más a la ya es que ya no sé ni lo que estoy diciendo mañana más y mejor ya son las dos y media ya acabo de terminar de hacer stream que a que no sabéis que está streameando a que está jugando a ver si lo imagináis efectivamente ha de estar divali no puedo parar y nada me acabo de preparar me he grabado un videito que luego tengo que editar para tiktok y ya me he preparado me he puesto como dinchi la chaqueta gordota de juan clau también jersey de juan clau pantalones de juan clau y las converse pero estas las normales las negras pero no plata formeras así que nada ya estoy ready me voy a poner la mochilita cojo el coche voy a por mi madre que nos vamos a comer como unas golfillas a ver si nos comemos un bocata calamares o no sé iré moviendo y luego os voy contando qué tal va la tarde pero en principio nos vamos la maurice y yo a zampar así que venga os venís conmigo y luego os voy a poner me gusta ese vestido vale y estamos en un outlet así que cuánto creéis que cuesta hagan sus apuestas a ver si adivináis en fin desigual ya estoy en casita madre mía que pelos tengo me tengo que cortar el flequillo obviamente y nada hemos estado todo el día por ahí de parranduzca mi madre y yo de hecho acabamos de llegar hace media hora y yo me he subido un momentito aquí a mi estudio para terminar de editar un vídeo que acabo de subir a tiktok y nada os enseñaré mañana mañana os haré un poquito de haul de las cositas que me he comprado tampoco muchas cosas pero bueno os enseñaré las cositas que me he pillado y nada ahora ya me voy a bajar voy a terminar de hacer dos cosas que me quedan apago el ordenador y bajo para abajo que está mi señora madre en el patio era tan a gusto con narizotas haciendo demon painting pero madre mía íbamos para estar cuatro pipas y tomarnos un bocadillo de calamares y se nos ha ido de las manos y hemos llegado a las seis y media de mi casa bueno cerca de las siete desde cerca de las tres que llegamos allí unas pendonas somos unas pendonas hola gordi estás aquí tú solita cariño te ha salido fuera y madre que te como voy a ver dónde está la señora mauricia aquí está la señora como andas un piti esto es una sinvergüenza y así lleva el lienzo de la mamarracha así lo lleva un lienzo que es gigante mirad la sábana que es y ya pues en cuatro pipas va a ir por la mitad está un poquito enferma pues yo diría que sí bueno pero vas avanzada bastante bastante avanzada perfectísimo te va a quedar divino a ver cochi quieres salir cariño te vienes con nosotras hasta luego ya estamos a sábado ya acabo de terminar de hacer stream voy a abrir este paquete que lleva ahí en el suelo como dos días y creo que son de estos paquetes que nos vienen lo típico de compra recurrente y a lo mejor pues es quizá atún o alguna cosa de estas y ya lo voy a colocar y nada estoy esperando a que vengan mis señores padres que van a venir a pasar tarea conmigo y a ahora a comer los puntitos y nada hasta toda la mañana viciando el Stardew Valley bueno me levanto lógicamente he hecho cosas porque he ido a sacar a nada he cogido en la casa desayuno y demás pero luego vicio a copísimo el Stardew Valley no puedo parar chicos no puedo parar así que vale ha cogido Carlos por lo que estoy viendo esto para limpiar su afeitadora de Philips os lo he dicho no os lo he dicho atún calvo que me viene un poco roto pero aquí las tres latitas de atún calvo que esto es una maravilla perdonad que os tenga puestos de aquella manera pero se me olvida el trípode arriba me da una pereza subir chicos os tengo aquí puesto encima de una cajita pequeñita con el trípode os tengo apoyados en donde está el rollo de papel de cocina ahí estáis luego esto que no sé lo que es ah si parece como brotes de soja a las ensaladas y por último el cafelito de bonka así que ya tenemos todo y nada a esperar a que vengan ahora mis padres ya a comer y a pasar el día ya si no es hoy voy a bañar porque el lunes seguramente también grabaré para este vlog os enseñaré las cositas que me compré el otro día en The Stardust pero nada ya os digo nada importante pero hoy seguramente no me dé tiempo porque ya pasaré el día aquí tranquilamente con mis padres así que hoy bueno grabaré algunas cositas pero tampoco mucho porque quiero estar más de chill y nada más vamos a ir viendo qué tal va el día y a esperar a ver si estos señores vienen que ya son las 3 menos cuarto yo ya acabo de hacer el stream y no vienen los sinvergüenzas no sé dónde darán supongo que habrán ido a comprar os voy contando just sitting there on my chair I'm staring at you you don't even notice I should have told you straight away you don't have to be afraid anymore I know you haven't noticed you'll know you'll know that I won't let you go put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes low and I won't let it rush when I see you dance and the moment comes when I fall and time goes low I fall into you I fall into you I wish I could show you more I would like to show you more cause baby you deserve some more but still you're here and that's what I adore I should have told you straight away everything I have to say but I'm up for waiting I know you haven't noticed you know you know that I won't let you go put your arms around me Mauricia ¿qué va a hacer usted? alitas ¿sus famosas alitas? sí ahí está ya las ha puesto uy, qué toqueteas le quedan divisnas luego os enseñamos el después ¿algún truco, Mauricio? nada ok, buah increíble hacerlo a un fuego ni muy fuerte ni muy flojo que no se queme pero que se haga bien con ciencitas muy bien que se le ha caído un puente un ton puente esto está divino para cenar divino no no ¡Suscríbete al canal! 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 de número como 4 pipas, me duró bastante pero bueno, ya está, ese era el mini haul de las cositas que compramos en la SICA y eso de verdad está botado, sobre todo de verdad, aparte de los frutos garrapiñados que esas otras cosas me flipan tanto los anacardos como las pipas, me encantan pero en concreto, lo que os digo de la fruta esta, desidratada de piña y coco, si vais, por favor cogerlo o que lo den para probar porque está increíble, y ahora sí que sí hermosas y hermosas mías me despido por este buen vlog de esta semana un vlog ahí un poco extraño pero un vlog al fin y al cabo, aquí compartiendo mi vida con vosotros, y espero de corazón que os haya gustado que muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en estos buenos vídeos, dejar como siempre un comentario, un buen like que yo lo voy a suscribiros que es totalmente gratis y a mi me ayudáis un montonazo, y nada más, hermosas hermosas, ya sabéis, ¿no? un precioso beso en vuestros hermosos codos, y la próxima semana más y mejor